Música Es que rebota la sombra de la bobella La noche explora, la raya implora Y es que abrota la nota de un ete idiota De tía explora, la carne que frota Música Rebota Es que martillo regresa, la sangre expresa Sacada promesa, el dominio de tierra Y es que aún regresa de pronto a la mesa Nublada conciencia, la carne que expresa Música Remota 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 La sangre se brota Remota Remota La sangre se brota Remota 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 La sangre se brota Música Es que martillo regresa, la sangre expresa Sacada promesa, el dominio de tierra y es que aún regresa De pronto a la mesa De pronto a la mesa Nublada conciencia, la carne que expresa Música Remota 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 Remota